José Antonio, muy buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a empezar, si te parece, con la última hora porque acaba de anunciar Estados Unidos, según fuentes próximas, Estados Unidos no, acaba de anunciar Israel que ya estaría preparado para responder militarmente ante Irán. Te quería preguntar qué tipo de respuesta es esa, teniendo en cuenta que Estados Unidos había advertido a Israel de que no iba a apoyar ninguna intervención que aumentase la tensión. ¿Cómo se responde sin aumentar la tensión? Bueno, es muy difícil decir el tipo de respuesta que dará Israel. Indudablemente la dará, lo que no sabemos es el cómo, el cuándo ni el dónde, ¿no? Son los tres interrogantes. En cualquier caso yo no creo que sea una respuesta directa a Irán en un ataque directo, sino que lo que estamos observando es que se está utilizando un poco lo que en la Guerra Fría se llamaba las guerras proxy, ¿no? En el sentido de que Irán ataca a Israel pero no lo ataca desde territorio iraní o el gran, la mayoría de los, tanto de los drones como del resto de armamento utilizado se dispararon desde otras bases, no necesariamente desde Irán. De igual forma que Israel tampoco ataca directamente el espacio físico iraní, sino que ataca a su embajada. Entonces Israel no va a dejar este episodio sin respuesta, por supuesto que lo hará, pero para ello contará con los Estados Unidos. No sé si con el permiso, eso sería un poco más difícil de asegurar, pero sí que Estados Unidos estará atento al tipo y estará informado sobre el tipo de respuesta que de Israel. Y imagino que, bueno, que será una respuesta, por supuesto bélica, pero medida y proporcional al tipo de respuesta que han recibido por parte de Irán, ¿no? Que ha sido en cierta forma también comedida, es decir, el tipo de armamento que han utilizado no es el más sofisticado ni el que a priori podía hacer más daño a Israel, ¿no? Un ataque además que había sido casi casi anunciado hasta en los periódicos, ¿no? Que se iba a atacar, con lo cual los daños sobre todo evitar que haya habido muertes de ciudadanos, creo que lo último que he leído esta mañana es que había resultado herida una niña israelí. Y, pues bueno, pues eso, yo creo que esta escalada pues irá disminuyendo poco a poco en los próximos días. Precisamente hablando de ataques comedidos y de respuestas estudiadas, te quería preguntar hasta qué punto lo que ha sucedido en las últimas horas ha aumentado la tensión, si ya era esperable. Bueno, yo creo que la tensión ya en los propios episodios de Gaza ya está en unos niveles tremendamente altos, ¿no? En cualquier caso, estos ataques, yo creo que los beneficiados de los dos ataques han sido tanto Israel como Irán. Realmente porque Netanyahu estaba atravesando horas pues de una bajísima popularidad en Gaza y horas también de cuestionamiento en el exterior. Para mí resultaba muy significativo que Donald Trump, que no es precisamente alguien que haya tenido un comportamiento o una opinión más o menos tibia sobre Israel y lo que está ocurriendo en Gaza, el otro día el propio Donald Trump venía a decir que, que bueno, como que el castigo ya hay que empezar a plantearse otro tipo de estrategia distinta a la que había venido sucediendo hasta ahora, sobre todo todo esto a raíz de la muerte de los seis cooperantes, ¿no? Con lo cual, como digo, Netanyahu no estaba en su mejor momento y esto viene, en cierta forma, a darle la razón, en el sentido de que el único lenguaje que entienden los enemigos de Israel es el de la violencia y por otra parte también le viene bien a Irán que demuestra a sus aliados, por sus aliados estoy diciendo, por ejemplo, Hamas o estoy diciendo Hezbollah o las guerrillas en el cuerno de África, no, en el Yemen, perdón, en la península arábiga. El Yemen le está dando un mensaje de nosotros somos capaces de enfrentarnos a Israel y atacar su propio territorio, ¿no? Con lo cual, hombre, no voy a decir que lo que están haciendo uno y otro, ni mucho menos, y tampoco pretendo vulgarizar, ¿no? Hablando de que se trata de toreo de salón, ¿no? Y no quisiera que se me malentendiera, dada la gravedad de lo que está ocurriendo. Pero lo que quiero decir es que no creo que la tensión vaya a ir a mucho más de lo que ya supone el propio asunto de Gaza, de la franja de Gaza, que es tremendamente importante en sí mismo. Y otro asunto que te quería preguntar es, ¿se ha acusado desde Israel e Irán de internacionalizar el conflicto con esta actuación? Pero el conflicto ya estaba internacionalizado. Sí, sí, efectivamente, el conflicto estaba internacionalizado desde hace tiempo, ¿no? Y el hecho de la internalización, pues, lo demuestran incluso las distintas reuniones del Comité de Seguridad de Naciones Unidas, en el que también parece una opereta con final conocido, ¿no? Ahora Estados Unidos reprochaba a China o a Rusia el no condenar el ataque, no atentado, sería más bien un ataque, el ataque de Irán y por otra parte ellos decían que, claro, que Estados Unidos tiene una doble vara de medir porque ellos tampoco condenaron el ataque de Israel a la embajada iraní en Damasco, ¿no? Con lo cual, bueno, pues, estamos jugando en lo que tiene que ver con Israel y en lo relativo al Comité de Seguridad de las Naciones Unidas, pues, el mismo juego de siempre, ¿no? En cierta forma. Pues iremos viendo cómo van sucediendo los acontecimientos después de esa última hora, ese anuncio de Israel, dice estar preparado para responder al ataque sufrido por Irán. De momento me despido de Tiejos, Antonio Guerpegue, catedrático de Estudios Norteamericanos en la Universidad de Alcalá, director del Instituto Franklin. Un placer y gracias siempre por participar con nosotros. También para mí es un placer estar en vuestro programa. Hasta luego, buenas tardes.